Sergio Ignacio Soto cumple 15 años en la dirección ejecutiva de FENALCO, Antioquia. Se destaca por su calidez, liderazgo, enfoque y perfil comercial. En esta nota veremos cómo fue el inicio de su gran carrera. Los inicios fueron los mejores, muy positivos. Llegamos hace 15 años invitados por una firma, Casatalentos, Todd Management. Me estaba desempeñando en algo que he hecho la mayor parte de mi vida profesional. Es ser banquero. Y en esa oportunidad he estado trabajando para un banco de los Estados Unidos, el Hell Bank, dueño del banco de crédito y todo ese grupo en Colombia, un grupo admirable. Que nos traía muchos recuerdos para quienes admirábamos y trabajamos en el BIC, Banco Industrial Colombiano, tenía mucha similitud. Realmente yo no tenía mucho interés en cambiar. Estaba muy feliz, muy contento, viajando con mucha frecuencia y periodicidad a Miami, a la Florida, donde es la sede principal del banco. E igualmente con unos resultados extraordinarios desde el punto de vista presupuestal. Pero esta invitación pues estuvo reiterada, fueron dos veces. Adicionalmente recibí muy buenos consejos del doctor Jorge Londoño, que era presidente de Bancolombia. Yo había trabajado con él unos buenos años. Del doctor Alejandro Ceballos, presidente de Orbiteli, presidente de la Junta Nacional de la ANDI. De Leonardo Uribe Correa, un vicepresidente secretario general que fue mi profesor de Derecho en la Pontificia Bolivariana. Y me dieron consejo para que me sometiera al proceso, el cual era muy exigente. Yo creí que me iban a rajar, como decimos los paisas, acorchar en cantidad de exámenes. Pero fuimos avanzando, llegamos a la recta final, un proceso de unas cinco personas que damos de finalistas. Y tuve el gran honor y la gran oportunidad de ser elegido y de aceptar la invitación a trabajar en FENALCO Antioquia. También Sergio Ignacio nos habla de los logros más destacados en estos 15 años. Yo diría que varios, pero lo primero, encontré un buen equipo de trabajo, el cual reforcé con importantes vinculaciones de personas que conocía en mi paso, sobre todo por el sector financiero. Fuimos creciendo un número de colaboradores, fuimos abriendo oficinas en el oriente antioqueño, C de Río Negro, para manejar esos 23 municipios de esa importantísima subregión. En el Urabá, los 11 municipios del Eje Bananero, con sede en Apartadó. E igualmente a su pregunta, como golpe de opinión, yo diría que uno muy hecho a la medida, en el cual con el presidente de la Federación, el doctor Guillermo Botero Nieto, asumimos una importante gestión en relación con buscar la reducción de las comisiones por la utilización del dinero plástico, que restaba mucha rentabilidad a los establecimientos de comercio. Hay comisiones que simplemente las pongo de recuerdo, eran del orden del 7% y hasta más, sobre cada transacción. Y me explico, si vendiera una camisa por 100 mil pesos, había que pasar en ese tarjetazo virtual, de menos de un segundo, 7 mil pesos al banco de comisión. Eso sin contar lo que pagaba el tarjetaviente, o uno en esa condición, como tasa de interés, como cuotas de manejo de administración, pero era un tema distinto. Este buscaba tutelar los intereses patrimoniales de los comerciantes y logramos unos resultados muy positivos. Después de una gran carrera en el sector bancario, estos 15 años en Fenalco, Antioquia, para él han significado un posgrado. Decimos que es nuestro posgrado con mucha seguridad, asertividad, convicción, ya que nos ha permitido, después de un recorrido muy amplio, gracias a Dios y a las numerosas oportunidades que he tenido de personas, empresas e instituciones que han confiado en nuestra calidad personal y profesional, de pasar por el sector financiero mayoritariamente, por el sector real, trabajamos en el sector textil, confección, moda, diseño, con el maquilador más grande para Levi's, Levi's en Norteamérica, que es el grupo C10, Pofario y CCTex. Tuvimos la gerencia de la licencia para Colombia y Ecuador en empresas públicas, que es un sueño para cada antioqueño. Pasamos por una gran filial de telecomunicaciones, que es Telexa, dedicada a la telefonía pública inteligente en su momento, protección del mercado ante la llegada de Telmex, del señor Carlos Arlín, uno de los hombres más ricos del mundo, nos fue muy bien. Eran teléfonos públicos de tarjeta chip inteligente, ya eran los primeros pasos para la telefonía móvil y para todos esos temas de la penetración de la virtualidad y la transformación digital. Estuvimos en Bancolombia, uno de los bancos más importantes de Latinoamérica a nivel mundial. Fundadores de la fiduciaria Bancolombia, asumimos su presidencia en pleno proceso de fusión. Trabajamos en bancos inolvidables como el Cafetero y el Popular. Decía que igualmente hubo experiencias cuando estaba estudiando en bufetes de abogados. Con comerciantes nuestros trabajé como vendedor. En el caso del Bazar Guayaquil, un señor que fue presidente de la Junta, don Alfonso Quigano. Trabajé en andar de la Chevrolet, ya estudiando Derecho como abogado. Hacía el cobro de la cartera que estaba vencida de las cuotas de los adquirientes de los carros que no lo pagaban. Bueno, ha habido una formación muy integral, polifacética, que me ha permitido llegar a Fenalco y encontrar que sus actividades interdisciplinarias, la necesidad de estar estudiando, profundizando y sobre todo en temas que me han gustado muchísimo por el paso del sector financiero como son los de la economía, la macroeconomía colombiana, sectorial, la economía mundial. Y que además he tenido la oportunidad también de tener una camiseta, de ser cónsul honorario de la República Checa para Antioquia, el eje cafetero del Chocó. Me han abierto el mundo y me permiten ratificar y confirmar que esta formación de Fenalco donde se conocen tantos empresarios, tantos sectores de la actividad económica, de la mano de también haber asumido varias veces la presidencia y mesa directiva del Comité Intergremial de Antioquia, estar en muchas juntas directivas plurales, además de entidades económicas disímiles, diferentes o aún entidades públicas y también instituciones como el Museo de Antioquia durante 13 años. Pues esto ratifica que en Fenalco todos los días, como dicen los griegos, todo conocimiento es útil y la formación es integral y universal. Y lo compele a uno, lo obliga, le exige de la mejor manera estar muy actualizado. Se intervienen con muchos públicos. Igualmente el tener un vínculo con el Ejecutivo en Colombia como rama ejecutiva desde el gobierno central, presidencia, ministerios, entidades descentralizadas, en lo local ni se diga, con los alcaldes de Antioquia, con el gobernador de Antioquia, con los consejos municipales, la asamblea departamental y muchos actores de la vida pública y privada pues hacen que digan con toda la claridad conceptual que este es el mejor polgrado de mi vida y creo que es irrepetible en cualquier otra entidad o institución.